Estamos de vuelta en su programa desde tu mirada 6 con 20 minutos y está escuchando el 1040 de amplitud modulada radio mujer el sexto sentido de la radio estamos hablando el día de hoy sobre el velo del prestigio está como en vestidura que de repente vamos a encontrar en muchísimas personas a nuestro alrededor y antes del corte Gabi tú estabas hablando sobre ciertas personas que venden algo como felicidad o éxito o liderazgo pero ahí creo que tenemos un ejemplo buenísimo para ver qué es esto del prestigio pero si queremos entenderlo un poco más a fondo qué es lo que nos vamos encontrando de repente en cosas más cotidianas más mundanas igual y no es de las personas ustedes los que todos los días va a una plática de superación personal pero qué sucede por ejemplo en el cine no una película de fulano de tal del mismo director de perengano de tal un libro de perengano de tal de la misma editorial que si se fija ahí se va utilizando este prestigio se va utilizando un digamos como un reconocimiento previo para impulsar ciertos hechos esto en la industria del cine bueno pues es una cosa muy común pero esto lo vamos a ver en todos los sentidos también por ejemplo usted con qué dentista va seguramente con alguien que le recomendaron seguramente con alguien que usted conoce tal vez personalmente pero por lo general vamos con las personas que nuestros pares nos van recomendando para cualquier cosa para una consulta médica a veces tal vez hasta con el psicólogo pero esto tiene que ver con la recomendación de las otras personas y esto de la recomendación pues bueno digamos que sería lo más lo más prudente en muchos sentidos porque ahí ya tenemos a alguien de primera mano que ya nos puede hablar del trabajo de alguien más pero de repente vamos escuchando ciertas personas hablar de aquel famoso doctor que imagínate cobra su consulta en mil pesos ha de ser buenísimo buenísimo porque pocos tienen la posibilidad de asistir con este doctor sea cual sea la especialidad tiene un consultorio en providencia tiene un consultorio en las torres tiene un consultorio en algún lugar muy bonito en donde bueno nada más de estar llegando te empiezas a sentir mejor no porque una sala una secretaria muy arreglada que tiene esto que te dan tales cosas en el lugar pero la práctica es lo último que nos vamos enterando nos vamos enterando de primera mano si ve sino que es como todo este como todo este acompañamiento que hay alrededor y especialmente con los costos si ve de repente los lugares nos van generando cierto como cierta sensación ya de entrada no si nosotros vamos tal vez a un consultorio a un consultorio dental que encontremos tal vez no sé en las orillas del cerro y vemos que todavía no está pavimentado que hay 23 vacas alrededor y nosotros llegamos con nuestras muelitas picadas igual sentimos así como me iré enfermar un poquito más aquí o me iré a sentir mejor por lo mismo que va acompañando esta sensación como de salud si se fija muy distinto si llegamos a un lugar que está pulcrísimo que los pisos están brillantes que la persona que nos atiende tiene su peinado de olita y que se ve que ese mismo día se cortó las uñas decimos que gusto que esta persona se está encargando de mi salud dental porque bueno ahí ya estamos reflejando algo pero que sucede alrededor del costo el costo es específicamente esta área en donde vamos a hablar de este prestigio de repente personas que se prestan para decir yo ya puedo cobrar mi trabajo en tanto porque porque yo ya soy prestigioso podría ser lo que sea puede ser hasta destapar botellas pero como yo soy el que destapa botellas más famoso de la de la república adivinen que por destapar su botella yo lo voy a cobrar mil pesos y uno de repente esto va a generar como un clima alrededor de esta persona en donde todos por esto mismo del prestigio por la idealización que vamos haciendo sea cual sea la tarea por eso es aquello mi bobada del destapar botellas sea cual sea la actividad decimos si es caro debe debe de ser muy bueno si ve por ejemplo usted cuál es el vino que cree que sea más bueno el que cuesta 50 pesos en el súper o uno que le puede costar ya miles de dólares la botella no podría decir bueno pues seguramente el que cuesta miles de dólares por algo debe de ser tan caro por supuesto que hay una razón para que sea tan caro pero y qué tal si le digo que parte de esa razón es el prestigio y el nombre que puede tener esto no pues uno podría decir bueno posiblemente sí y usted cuál vino cree que pueda disfrutar más cuál cree que sea el más adecuado para tomarse algo en su casa para una cena tranquila no necesariamente tendría que ser el de los miles de dólares si ve sino el que uno pueda disfrutar con el que uno se sienta a gusto de compartir con sus amigos con sus personas cercanas esto que va alrededor del precio no no es algo tan difícil de entender no me diga que nunca ha ido a una mueblería y de repente hay un mueble que le gusta y luego se voltea y ve que hay uno más caro y son prácticamente el mismo mueble o con los con los electrodomésticos no de repente vemos uno que es blanco y otro que es café y cuesta 25% más caro decimos hay pero el café como que tiene algo y nuestra cocina ni siquiera ni siquiera es café si ve pero algo tiene algo tiene que que me llama la atención vamos teniendo como esta relación directa sobre el costo y la calidad de los productos muy 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 digamos como entrelazada en nuestra en nuestra cabeza como muy conectada y esto va a generar esto de lo que estamos hablando el día de hoy algo que se puede nombrar el velo del prestigio si es así de caro seguramente es así de bueno pero adivine cuántos bucaneros y cuántos mercenarios hay alrededor que justamente están pensando en esto desde antes que tanto puede costar abrir una botella así sea el mejor abridor de botellas del mundo que tanto le puede costar abrir una botella porque debería de costar más abrir la botella digo tal vez bueno se puede tomar su tiempo puede estar una agenda muy ocupada pero la tarea porque tendría que valer cinco o seis veces más de lo que debería de costar justamente ahí estamos viendo la influencia del prestigio en nuestra economía tanto monetaria como libidina así es y bueno lamentablemente esto como como tú mencionas José Luis como ya es por sabido para algunas personas se utiliza como una especie de gancho en donde de verdad se hace ya una como una especie de tianguis de la mayoría de las cosas no usualmente o más bien no usualmente lamentablemente es lo menos común cuando tú estás buscando algún profesional cuando estás buscando algún servicio lo esencial sería el servicio como tal o la capacidad la posibilidad que tiene esa persona como tal de llevar a cabo esa función de llevar a cabo ese servicio sin embargo termina siendo lo menos importante en muchos muchos sentidos hasta para las cosas más básicas y creo yo menos preocupantes quizás como podría ser la salud pues la salud es un aspecto preocupante que se maneje así y se hace efectivamente también se llega a manejar así tanto a nivel psíquico como a nivel fisiológico no de repente se venden las cosas como si si fuera un tianguis pero incluso en cosas menos preocupantes como puede ser hasta un ordenador una computadora un auto lo que sea que tú puedas adquirir es es ridículo verdaderamente es como indignante ver la manera en la que se presentan estos productos por las empresas que los llevan a cabo no en qué momento te dicen por ejemplo de alguna de algún carro cuántos litros de gasolina tiene de cuántos cilindros es cuánta gasolina gasta qué tipo de seguridad tienen las llantas de no sé cosas que verdaderamente son esenciales y que al final de cuentas es en lo que te va a repercutir o no el uso de este automóvil pero por supuesto que te dicen que está muy bonito que vas a conseguir muchas chicas o que vas a tener un montón de amigos porque es el auto cool que usan los chavos buena onda o es el auto que usan la señora súper elegante o es el que tiene el quemacocos y entonces vas a salir ahí por el quemacocos a verte muy muy llamativo mientras estás en una fiesta son cosas ridículas verdaderamente y estamos hablando no de empresas chiquitas no estamos hablando de una persona que de pronto se saca este qué sé yo la cremita que lo cura todo y que te quita desde las reumas hasta la depresión y bueno que se le puede poner a desde el bebé a la hasta cualquier otra persona no verdaderamente aquellas cosas que más suenan lamentablemente estamos tan dependientes de los medios masivos para conocer un montón de cosas aquellas cosas que más suenan usualmente no son las mejores y probablemente son sencillamente aquellas que pues han tenido acceso y posibilidad de darse a conocer y que por lo mismo ahora sí como esta cuestión de crear fama y echarse a dormir pues no tienen tanto tanto la necesidad de realizar bien una función o entregar un buen producto porque ya lo tienen todo por sentado a final de cuentas hay tantas personas afuera haciendo fila o hay tant ya tienen tanto mercado por seguro que no necesitan esforzarse aunque hagan las cosas mal pues van a ver más y más y más personas que caigan en la misma trampita vamos a ir a un pequeño corte y regresamos estamos de vuelta en su programa desde tu mirada estamos hablando el día de hoy sobre el velo del prestigio y más o menos qué es lo que puede suceder alrededor de esto fíjese cuando hablamos de prestigio por lo general nos intentamos referir a algo bueno si ves hay un prestigio hay alguien que está pues bueno antecediendo su trabajo no que está poniendo ejemplos que se ve que tiene una buena carrera que tiene un buen desempeño y por lo tanto ha ganado un prestigio esto no siempre es el caso si ves hay algo que nos va a generar esta imagen en específico de algo prestigioso que podríamos nombrar como la publicidad no cualquier cosa lo que usted guste que haya una publicidad suficientemente buena al respecto va a generar esta imagen de prestigio esto es algo que los mercadólogos saben esto es algo que los medios saben y que por lo tanto se utiliza como estrategia de venta si ve esto a mí me generaba mucha mucha gracia en hace hace algunos años en un programa cómico en la televisión en eeuu tenían a unas personas haciéndoles esta broma de un spa gratuito no una sesión de spa de ver cuánto tendría cuánto pagarían por una por una sesión con un tratamiento nuevo y milagroso tal vez a usted le suena porque luego como que alguien recuperó recuperó la idea y efectivamente es un producto pero en este programa cómico unas personas con todo el atuendo que por supuesto todo era broma déjeme le digo no desde el principio con todo el atuendo con unas sillas muy elegantes con todo un procedimiento tomaban voluntarios y ya que estaban acostados y les daban ciertas instrucciones les empezaban a pegar caracoles en el rostro caracoles así los del escargot escargot si lo quiero decir de una manera más elegante caracolitos del jardín imagínense que usted le pegan así como si fuera una gomita en la cara les ponían unos 8 10 12 caracoles en la cara esto era hilarante para las personas que sabían que era una que era una broma si ve porque decíamos bueno que tanto está dispuesto a hacer la gente no cuando es gratis y para soportarlo no después de que les ponían los caracoles durante unos minutos y nosotros disfrutábamos de sus caras de desagrado les preguntaban cuánto pagarían por ese tratamiento cómo se sentían renovados renovados no una persona hasta hasta rejuveneció no volvió se le quitó la diabetes no es cierto eso si no pasó pero era era maravilloso lo que pasaba fíjese cómo está puesta una escena ahí como hay personas que se ven como médicos como hay personas que hacen un speech inicial no que van diciendo todas las propiedades de este producto nuevo milagroso y después de eso la prueba gratis no si uno ve un filonón de personas en donde están regalando algo no que lo primero que se le viene a uno a la cabeza seguramente hay algo bueno no algo están regalando algo algo debe de estar bien si no no habría nadie como los puestos de la calle no de repente nosotros nos está crujiendo la tripa por unos tacos y pasamos por unos y vemos a dos tres pelados y un perro y decimos ay no ahí no ahí no debería de comer ahí no hay mucha gente y dos cuadras más adelante vemos un puesto lleno de gente decimos ahí ahí debe de estar buena la comida porque hay muchas personas lo mismito sucedía en este en este ejemplo no después de eso les preguntaban cómo se sentían por lo general todos decían que se habían sentido bien por qué porque ya había un abordaje en específico no cómo se sintió califica de uno al diez su experiencia cómo sentía su piel antes y cómo la siente ahora y después de eso venía la pregunta cuánto pagaría por ese tratamiento y había personas que por unos cinco o diez minutos de ponerles caracoles en la cara llegaron a pagar en el en el hipotético caso llegaban a pagar hasta 100 dólares porque les pegaran caracoles caracoles no le parece una cosa medio extraña no podría decir y por qué pagaría 100 dólares para pegarme caracoles en la casa me puedo poner caracoles no cuál sería la lógica de esto y hay muchísimos más ejemplos por ejemplo también están estos baños de lodo milagroso de las montañas en donde un noticiero se dio toda la tarea de analizar a profundidad del lodo que estaban utilizando y el lodo del jardín del productor tenía más minerales que el lodo que estaban utilizando no y esto es en la industria de la belleza en la industria de la salud pasa muchísimo 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 y ahí nos vamos dando cuenta del efecto digamos como artificial que se genera con el prestigio cuando vemos mucha gente cuando escuchamos mucho alarido alrededor de algo inmediatamente pensamos que es bueno y esto se vuelve una cosa peligrosísima alrededor de la salud mental hablando en el programa que intentamos abordar con el psicoanálisis se vuelve una cosa terrible porque porque imagínese que se presta una persona para venderse de esta manera para ofrecer tratamientos milagrosos y es más hasta con un con un corte de cabello si usted gusta una pintada de uñas y tratamiento psicológico que por ahí lo llegamos a ver en algún momento Gaby lo recuerdas en la calle que era una que era una estética y tratamiento psicológico no y spa qué cree usted que se pueda generar al respecto de esto si nosotros vamos y nos tratan bien nos dicen lo que queremos escuchamos a papachos y aparte es una persona que nos planta buena cara quién se va a quejar de ese producto nadie si nosotros vamos a un consultorio a escuchar lo que queremos nadie se va a ir de ahí y más si esto es en una en un precio bastante accesible lo vamos a recomendar y se van a hacer unas filas y una agenda que no se da una idea que no se da una idea del abasto que se puede que se puede generar con esto y todo alrededor justamente de este falso prestigio de una práctica en donde justamente estamos estamos como publicitando la farsa si ves como si en algún momento usted tuviera que tener una una cirugía de apéndice y uno de los doctores le dice que se la va a hacer sin dolor y sin anestesia con quién va con preguntas para hacernos y lo fascinante de este experimento que realizaron estas personas este muy loable me parece además el experimento es que al final claro que les decían a las personas que habían sido víctimas de la mercadotecnia y que no tenían ni idea que no tenían ninguna propiedad esos animalitos nada más se los pusieron ahí sobre su cara y que no les había modificado en absolutamente nada entonces bueno la reacción de las personas era muy peculiar y bueno pues ojalá hubiese ayudado al menos esas personas que estuvieron expuestas a generar un poquito más de conciencia otra cosa que se puede hacer y que se suele hacer comúnmente es utilizar o bien palabras rimbombantes palabras que desconoce la mayoría de las personas para sonar como bueno si es algo que no entiendo seguramente que es algo muy importante seguramente que es algo de un nivel bueno mucho más complejo y mucho más no verdaderamente o que sea alguna cuestión extranjera ya sea que la persona extranjera que vino desde medio oriente o que vino desde donde sea que haya llegado o el producto que es el que se usa en timbuktu y es el que bla 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 y entonces la mayoría de la gente se va con si es extranjero seguro que es bueno si es algo rimbombante que no que no comprendo seguramente que es bueno de aquí la importancia de verdad de preguntar todo lo que no se entienda tú te has preguntado en muchos productos es curioso de pronto hay por ahí una etiqueta muy grande que puede decir totalmente libre de grasas trans y entonces me voy a llevar el que es totalmente libre porque yo no quiero que mi agua de botellita tenga grasas trans el agua no tiene dijo necesitarían haberse lo puesto a propósito es como si te dijera oye te vendo un pan y te prometo que está 100% libre de cianuro pues claro porque le habría puesto cianuro no pero a ti te hace pensar que seguramente el resto de los panecitos que si tienen cianuro porque si yo te estoy diciendo que el mío no tiene cianuro que no tiene veneno para rata pues entonces seguramente que los otros si tienen entonces yo me voy a llevar el que no tiene y no verdaderamente es es un engaño muy 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 tramposo y muy velado porque pues verdaderamente mi panecito no tiene cianuro te estoy diciendo la verdad pero te estoy sugiriendo a la hora de decirte eso que los demás sí y que con los demás te vas a envenenar lo cual no es cierto en absoluto y por ahí se van muchas muchas personas de ahí que sea tan importante no dejarnos llevar por estas imágenes no dejarnos llevar por por estos clichés y preguntar absolutamente todo lo que no entiendas sabes de hecho que es una grasa trans sabes que que es el gluten por ejemplo sabes que son ese tipo de cosas porque si no si no investigas si no te pones de verdad pues entonces estás dejando en las manos de de la mercadotecnia y también de un montón de charlatanes cosas muy importantes como te decía hace un momento puede que escojas tu celular puede que escojas tu computadora tu carro en función a este tipo a veces hasta la escuela de tus hijos en función a este tipo de de slogans y este tipo de cosas y bueno pues es algo lamentable pero es algo que a lo mejor no te va a impactar más que en el bolsillo pero lamentablemente también ahí de pronto se pone en juego cuestiones de de salud de salud de cualquier tipo de nivel y esto es una cosa que sobre todo y eso es algo de verdad de una una cosa terrible 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 sobre todo en lo que respecta a el ámbito de salud psíquica en lo que respecta a la psicología es tan difícil de identificar porque si te tratan mal un hueso una pegada de hueso pues te vas a dar cuenta tarde o temprano pero en el terreno psíquico mientras te estén aplaudiendo y te estén dando lo que esperas pues no te vas a dar cuenta nunca posiblemente vamos a ir un pequeño corte y volvemos estamos de regreso en su programa desde tu mirada ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy pero si usted ya escuchó la cápsula seguramente se da cuenta de que este tema no se acaba el día de hoy el día de mañana lo vamos a hablar pero justamente alrededor de esto de las sectas ¿por qué? porque ahí es en donde podemos ver otra de estas manifestaciones y cuando escuchamos sectas inmediatamente pensamos en cosas ocultas religiones antiguas pero mañana vamos a hablar de que tanto que tanto podemos ver sectas en más bien como la actitud o la organización de una secta en muchísimos otros lugares y ya hablando de esta parte del velo del prestigio no como no no concluyendo por supuesto como le digo vamos a continuar con este tema pero pasan otras cosas también alrededor del velo del prestigio también podemos verlo no como una actitud dolosa no como algo malo como una mala intención de las personas hay personas que justamente van utilizando esto para vender las cosas pero también llega a suceder otro tipo de cosas que también son muy peligrosas al respecto que pasa cuando efectivamente si tenemos un buen producto cuando efectivamente si tenemos una buena práctica de una persona una actitud de ética un buen servicio y esto se empieza a generar como como algo prestigioso no pues bueno podríamos decir que se está se está viendo el fruto de los esfuerzos pero alrededor de ese mismo velo que se empieza a generar es cada vez más y más difícil poder entender los errores que se pueden tener ya sea en la práctica imagínese un médico que está acostumbrado a que todas sus operaciones funcionan a la perfección todo lo que no sea dentro de este rango de entendimiento todo error se le va a atribuir a cualquier otra cosa alrededor fueron los instrumentistas fue el paciente fue un mal diagnóstico de una persona anterior a mí este este prestigio también nos puede cegar en nuestra actividad y esto no solamente aplica para esto que estamos hablando del aspecto médico tal vez de la salud sino también llega a suceder en actividades más concretas más mundanas que todos podemos desempeñar como por ejemplo la paternidad si ve de repente nos creemos que somos la ley que somos el padre que somos la madre y lo que yo digo es como deben de hacerse las cosas y ahí esto se nos va se nos va justificando se nos va haciendo más o menos realidad nuestro sueño porque tenemos un séquito de hijos o un séquito de familiares que nos ven de esa manera si ve que de alguna forma pues bueno podemos tener una buena opinión podemos tener una buena capacidad de hacer algo pero en el momento en el que se empieza a congregar la gente a nuestro alrededor a pedir la consulta a hablarnos de cosas que tal vez nosotros no sabemos ya lo habíamos dicho en un programa anterior no gaby cuando este tipo de cosas pasan es difícil no creerse que uno tiene la razón si ve es difícil darse cuenta de que uno puede estar equivocado porque porque este prestigio nos hace fuertes en nuestro en nuestro ego si ve nos crece en nuestro narcisismo de repente nosotros podemos llegar a pensar que tenemos la verdad sobre todas las cosas o imaginemos que no se nos sube tanto sobre una cosa en específico en este prestigio de decir en la escuela tal o yo vengo de la preparación tal o yo he hecho esto durante toda mi vida pensamos que ya no hay un lugar para el crecimiento en nuestro aprendizaje porque nosotros ya lo sabemos todo y fíjese hay una cosa muy curiosa que va pasando alrededor de ciertas profesiones demasiado especializadas que mientras más se va especializando uno se empieza a dar cuenta de que se sabe más sobre menos cosas mientras más especializados estamos en algo menos sabemos de lo que está alrededor porque porque nosotros nos estamos enfocando en una sola cosa pero esto puede generar un gran prestigio de repente escuchamos el doctor fulano de tal decimos bueno para ser doctor debe de haber estudiado muchísimo tiempo y pensamos en estas personas como si fueran algún tipo de sabio como si fuera algún tipo de medium hacia el conocimiento esta persona con tantas credenciales lo debe de saber todo y esto también va aplicando una vez más en este aspecto de la salud mental cuando escuchamos el doctor perengano de tal está dando atención está está dando citas porque viene desde la india desde no sé dónde y viene a consultar y a que las personas les hagan sus preguntas y eso cuesta dos mil tres mil cuatro mil cinco mil pesos lo que usted guste nosotros inmediatamente nos vemos deslumbrados por esto ya lo habías mencionado tú Gaby pero igual y este es un doctor en veterinaria si ve que después de eso le gustó un poco la psicología y tomó algunos diplomados escribió un libro y después de esto está dando consulta si ve que tanto se puede saber que tanto se puede ver alrededor de esto pero ese prestigio nos hace pensar y no porque tal vez lo hayan hecho de una mala manera sino porque nos hace pensar que ahora sí ya la hicimos ya sabemos todo a mí me cuesta mucho trabajo pensar que este uso tan artero de repente de la necesidad de las personas de la urgencia de muchas personas por encontrar soluciones inmediatas a propósito de lo que hablábamos acerca de la dependencia de los analgésicos a mí se me hace difícil pensar que no sea algo que se hace con cierto dolo o con cierto conocimiento de causa sé que hay muchas personas que pueden llegar a tener este puesto privilegiado por los que están a su alrededor y esto lejos de ponerlos en una situación elevada pues más bien los hace o las hace sentirse obligados y obligados a investigar cada vez más y a prepararse cada vez más porque pues para no defraudar a la gente que está alrededor pero no devalerse de lo que ya se tiene y de lo que se sabe que no es suficiente para hacer como darle la vuelta y asumir que eso era lo que lo que necesitaba la persona no verdaderamente creo que de pronto puede sonar un poco desolador porque aquellas cosas que más comúnmente se utilizan para para conocer entre comillas el mundo para saber si alguien es bueno o no que los libros José Luis que si ya escribió un libro tienes idea de lo fácil que es escribir un libro es digo hacer y publicar un libro cualquier persona puede hacer y publicar un libro de verdad te lo publican no necesitas tener conocimiento de absolutamente nada sin embargo esto suena como wow es un escritor es una persona que ha publicado x cantidad de libros puede sonar muy desolador pensar que estas cosas no te sirven no para para conocer la verdadera posibilidad de una persona para ayudarte a lo mejor te quedas como bueno pues entonces estamos como perdidos no estamos a ciegas como le hago para saber si alguien uno es entre más pequeño sea tu mundo más fácil va a ser engañarte y más fácil va a ser también que tú cometas algún error entonces esta parte de preguntar de investigar de no perder tu capacidad crítica y de objetiva de las cosas es importantísima llegar y si alguien te da un speech te da un discurso de las cosas de propiedades de bla 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 y tú no sabes a qué se está refiriendo pregúntale eso es muy importante que te vayan quedando las cosas claras que también tengas esta posibilidad crítica que también te puedas cuestionar no existen estas certezas la mayoría de las personas que te hablan con una certeza absoluta no a la mayoría cuando te habla alguien con una certeza absoluta y con la verdad con la bandera de la verdad en la mano pues entonces está haciendo una generalización tan grande que probablemente te esté hablando de su verdad y es la única que existe para esa persona entonces no sería la cuestión más conveniente de seguir por ahí a lo mejor las cosas reales son pues llaman menos la atención a lo mejor este médico que te dice pues te voy a operar y si te va a doler porque es una operación y no es ambulatorio a lo mejor te vas a quedar más rato pues a lo mejor no suena tan brillante y tan pero al menos estás con una persona que te está haciendo franco no el que te promete que no te va a doler y que y que bueno te vas a salir tú mismo en la tarde manejando ahí está como para sospechar y otra cosa también muy importante si va por recomendación no de la el programa de televisión no del medio masivo no de alguien que en realidad pues no te conoce a ti de primera mano sino de alguien que sí conoces de algún familiar de alguien que tú hayas visto su mejoría de alguien bueno ahí al menos tienes un elemento pero bueno por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo muchísimas gracias Arturo a Don Ají a Claudia Arias a Jesús que está aquí en cámara y a todos ustedes que nos están sintonizando yo me despido por hoy soy Gabriela Maldonado yo soy José Luis Amarripa nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 6 hasta luego a Dios Amarripa nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 6 hasta luego